Cuéntanos cómo te fue con todo. Bueno, pero ya yo venía con ustedes, sabes que ya yo venía practicando el ayuno y lo venía haciendo 16-8, como estaba en mi listica de recomendaciones. Lo que se había notado cuando desayunaba, por ejemplo, yuca o plátano, que ese día como que me daba un poquito más de ansiedad que los normales. Entonces empecé como que, sabes que ya uno empieza como que a evaluar lo que me lo decía la doctora Andreina, o sea que el cuerpo te avisa cuando algo no va bien. Exacto. Entonces, no, excelente. Ahorita el reto pues me quedé ahí en el 16-8, 16-8, 16-8, 14, si me daba un poquito de hambre antes. A veces sí lo extendía sin querer, a veces era que no me daba hambre y un fin de semana me quedé sola en la casa y se me olvidó, no me dio hambre y no, hice como que 24 horas sin querer. Pero ahorita con el reto ha sido bien chévere porque como estaba como bien guiado y acompañado y entonces el tema de la flexibilidad de poderlo variar y de como que no acostumbrar el cuerpo a un solo ritmo, sino que pónsela más difícil, pónsela más cerquita y esa variación creo que fue buenísima. Hoy sí logré concretar las 24, bueno, 26 horas al final logré. Sí sentí un poquito, no sé si es algo, yo no sé si te comenté cuando estuve en la cita contigo que yo tomaba sopas en la noche y eso me daba como especie como de acidez, como que sentía que no me entraba, no me caía bien. Sí, entonces empecé como que a variar las cremitas para la tarde, entonces hoy rompí el ayuno con jugo verde, me tomé dos vasos de jugo verde, como 500 mililitros más o menos y después me hizo un caldo de hueso, yo sé, pero quería de verdad, necesitaba como sólido, yo sé, Dios mío, qué momento el sólido. Entonces hace rato me tomé y me comí una fruta, un durazno, dije bueno, poco a poco le voy, le voy, pero de verdad me siento excelente, la energía, no había experimentado tanto el tema de la energía, yo el domingo estaba pero perfecta y llevaba veintipico horas sin comer, yo estaba pero, bueno, la energía a mil, súper activa, súper pila, y no, de verdad que la experiencia ha sido maravillosa, a ver, de verdad que a ti y a todo el equipo, ya yo tengo mi prueba de sensibilidades alimentarias, no sé si en algún momento voy a volverme a rechequear, si yo con mi suplementación, con el aminogén, ¿cada cuánto tiempo? Sería bueno como que... Yo lo recomiendo anual, por lo menos tres años consecutivos, para ver justamente si, bueno, si ejemplo eres, no sé, dime un alimento al que eres sensible, ¿qué recuerdas? Las almendras, que me gustaban muchísimo. Ok, ¿y te recuerdas en cuántas cruces te salía? ¿Cuántos asteriscos? ¿Uno, dos? No, no me acuerdo, no eran muchos, no eran muchos. Ok, vamos a suponer que fue uno, que es la escala más bajita, entonces idealmente las almendras se remueven por tres meses, aunque los frutos secos yo voy más como hacia los seis meses, porque son muy proinflamatorios en general, entonces ¿qué pasa? En seis meses, o bueno, puedes intentar en tres, te comes a media tarde un puñito de almendras, solito, sin más nada. Prueba, espera 72 horas a ver qué tal te pasa, o sea, ¿qué te pasa? Más cansancio, acidez, no sé, estreñimiento, diarrea, te pica el ojo, lo que sea, estás triste, estás feliz, todo. Ok, no pasó nada, pero del otro mundo, ok, el día cuatro, vamos a esperar 72 horas. Día cuatro, comes almendras, no sé, te tomas un café con leche de almendras, en el almuerzo algo que tenga almendras, y en la media tarde te das como una sobredosis del alimento. Ok. Otra vez 72 horas. Si en toda esa brecha no sientes nada, entonces probablemente ya superaste esa sensibilidad. Eso es como de manera energética. Entonces puedes volver a comer almendras en tu vida, no todos los días, pero de vez en cuando. Ahora, recordemos también que hay como afecciones que hace el sistema inmunológico a hormonas. Tú no sientes cuando algo te autotaca la tiroides o te autotaca, no sé, hacer cualquier cosa en los neurotransmisores. Entonces, por eso es ideal hacerlo. Si tú lo hiciste este año ahorita, no sé, en septiembre, el próximo año te lo vuelves a hacer en septiembre y vemos, ah, no, mira, ya las almendras no salen, pero, no sé, el orégano sigue. Bueno. Ajá, el orégano también me salió, el orégano, las almendras, este, hay que jugar, el orégano, las almendras, el ajo, también me había salido el ajo. Sin embargo, el ajo de vez en cuando lo, de vez en cuando lo, 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 lo uso. Pero entonces ya hay menos cantidad y no, no siento que nunca me haya... Exacto. Entonces, lo ideal es, por lo menos tres años, para ver si el ajo siempre sale y ahí hablamos como, ah, bueno, que ya va. En el momento a tu cuerpo no le gusta el ajo, si ya se salió y listo, bueno, perfecto. Exacto. Pero si vale la pena y... Y continúo con mi suplementación, ¿cierto? Con el, con el... Yo estoy tomando el Max, ay, ¿cómo es que se llama? El Relax Max, algo que... Relax, relax. Ajá, y el Aminogen. Sí, 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 todo eso sí. O sea, no hay ningún problema. Tú misma eres la que vas a ir viendo como, que eso es otra cosa que también les digo a todas, con los suplementos. Como ya aprendes a escuchar tu cuerpo, ya entiendes como, bueno, de repente ya estoy súper bien a nivel gastrointestinal, ya no me tengo que tomar las enzimas digestivas, como les dije en la consulta en la... En el taller. Todos los días, exacto. Ya la tengo que tomar todos los días. Bueno, ahora lo voy a comer en las comidas más... Tomar, perdón, en las comidas más pesadas, en los almuerzos, o cuando vas a restaurantes, o cuando comes una sensibilidad que, bueno, no la puedes evitar. Ajo, ejemplo. Entonces, te apoyas en tus enzimas digestivas que te van a ayudar a digerir extra. Al mes, al mes y medio, oye, me siento otra vez más pesada, mis heces no son en forma de banana, perfectas como quisiéramos, lo que sea, pero el resto de alimentos. Vuelvo otra vez con las enzimas digestivas. Me está costando dormir, vuelvo otra vez con el magnesio, que es el relax más. Y tan cosa, vuelvo otra vez. O sea, es como ir viendo e ir probando. Perfecto. Excelente. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Esta experiencia ha sido maravillosa, me la disfruté muchísimo. Me encantó todas las combinaciones de jugos. Sin embargo, bueno, hago el jugo con lo que tengo en la nevera, pero veo que todo esté permitido allí dentro de lo normal. Y de verdad maravillosa. Muchas bendiciones y bueno, seguimos por aquí en contacto. Yo igual tengo una cítica por ahí pendiente, que cuando pueda, la reagiendo para ver. Pero me he sentido muy bien, realmente me he sentido muy bien. Y estaba esperando muchísimo el tema del ayuno, porque sí, de verdad, era como, yo sentía que necesitaba como, no sé, como más guía y como que, ajá. Claro, claro. Y los tics nuevos han sido maravillosos, de verdad. Gracias, Natalia. Gracias, Pedro, porque de verdad que esta nueva, fase ha sido buenísima. Gracias.